Hoy ya voy a buscarte después de las doce Ya te quiero comer y repetir todas las voces Hay que disimular y hacer que no me conoces Pasar el día con él, yo soy tu acto de noche Hoy yo voy a buscarte después de las doce Ya te quiero comer y repetir todas las voces Hay que disimular y hacer que no me conoce Pasar el día con él, yo soy tu gato de noche ¿Quién quiere pechateo? Pechateo, pechateo, pechateo ¿Quién quiere pechateo? Pechateo, pechateo Ella es una nena mala que le gusta bailar Y se pone bien loca, es una nena mala que se pone a bailar Ella es una nena loca, me gusta su cuerpo Puh, 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 puh Ay, Dio. Oh yeah. Tu no mente. Oye, que se escuche como es. Oye, que se escuche como es. A esa tú le suelte el pelo A esa tu le suelte el pelo A esa tu le suelte el pelo Pero, 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 pero Le suelte el pelo Le suelte el pelo Le suelte el pelo Le suelte el pelo A esa tu 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 le suelte el pelo Llámale a tu amiga A tu amigo en tu ex Que hoy cambiamos el D pa' que lo mueva como es Llámale a tu amiga, a tu amigo, a tu ex Que hoy cambiamos el D pa' que lo mueva como es Me gusta el reggaet Es que su cuerpo la delata cuando escucha el perreo Tiene tantos en fila que perdió la cuenta creo Atrapada en su mirada como si yo fuera reo Ay mami a mi me encanta cuando empieza tu meneo Le gusta el reggaet Es que su cuerpo la delata cuando escucha el perreo Es que su cuerpo la delata Yo quiero que bailes como en la noche te gusta Tu bellaca, yo bellaco y ese culo que se luzca Tú me bailas viendo el espacio, quieres que te lo introduzca Y ese booty grande a todos los asalta Al piso, ponte para el suelo Déjalo el pelo, tu amiga pide relevo Soy el príncipe del juego porque soy todoterreno Quieres que te ponga en cuatro por cuatro pues yo te lleno Ella es una guacha trevida, le gusta tomar, fumar Todas esas cosas Ella es una guacha tramposa Te baila, te mueve, te apoya con todas esas cosas Ella es una guacha trevida, le gusta tomar, fumar, todas esas cosas Ella es una guacha tramposa, te baila, te mueve, te apoya con todas esas cosas Y yo le doy, le doy, le doy de tomar Y yo le doy, le doy, le doy de tomar Que le estruje Cuando la nota se le sube Se le ponen rojos los ojos azules Mete la mano pa' chequear el material Está loca por probarla voy a secuestrar Que sigue la noche porque ella quiere más alcohol Quiere descontrol Y no le prenda las luces porque ella quiere más alcohol hasta que salga el sol Te invita a bailar No podrán parar Solo Te invita a bailar No podrán parar Solo Hagamos el amor con la ropa Siente la pasión de reggae Siente la pasión de reggae Reggae Cuando tu apretada Rosa Y yo a ti te roso a la vez A la vez Hagamos el amor con la Rosa Siente la pasión de reggae 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 Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perre y bailar de cerca Me encanta cuando bellaquea Quiere que la toque fe No sabes tú que esta noche estás pa' mí Ven trepate encima y mima Dalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Pedimos par de botellas y aun así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Pedimos par de botellas y aun así recuerda que lo hicimos ayer Se le he olvidado ¿Cómo le pasamos? Fuimos a la disco y yo bailamos pegados Como perros pegados Besos y par de tragos Se quedó a mi lado y dijo como enamorado Ella fuma, ella toma Ella ablita y chiquita pero picosa Me encanta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara rugosa Tiene novio y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota No es que el cuerpo choca ni choca Se punta en la boca donde ella no está ¿Dónde están los que le dan? Venga la ambuere, 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 venga la amb ¡Suscríbete al canal! 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 Mañana te compro un teycon, ey, ey Tú te mueves rico como las de Eleven Sabe que está rica y se da guille porque puede Yo estoy puesta, tú estás puesta ¿Y quién se atreve? Dime quién se atreve Que en el hotel no seré el hotel Hey, 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 hey Vidi Vidi De Monfeu ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!